Arriba el Perú Sembrando mis tierras Quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas De la esclavitud Es la tierra del inca Que el sol ilumina porque Dios Lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre Y le puso De nuevo, de nuevo Más fuerte Y le puso Atesora en sus playas La riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la tierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas guardan el petróleo de nuestro mañana Y en la tierra cerrada nos da manos llenas el acero y el mar La montaña en sus penas guardan el petróleo de nuestro mañana Y en la tierra cerrada nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Con P de patria fuerte La E La U de Lombión Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores De mi De mi pabellón A ver Un permisito por favor Para poderme ir para la puerta Gracias, gracias Los aplausos por favor Que se escuche Arriba el Perú Arriba el Perú Vamos con las vibras positivas Porque esta no nos gana ¿Sí? Y se llama Fuerte Con La E del ejemplo La R de rifle Chicos, bajitos por favor Escucha Yo me llamo Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Yo también Me llamo Compe de patria La E del ejemplo Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Yo también Me llamo Compe de patria La E del ejemplo La R de rifle La U del audio Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Vamos por aquí Dale vuelta, dale vuelta Vamos a cantar Vamos a cantar todos juntos Porque esta vez Porque esta vez Esta vez sí Sí nos vamos al mundial Arriba el Perú señores Vamos a cantar todos juntos Las palmas Y se llama Fuerte Con Eso es La E Yo me llamo Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Yo también Yo también Yo también Yo también Con P de patria La E del ejemplo La R de rifle La U del audio Fuerte Tú te llamas Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores De mi pabellón Arriba el Perú Arriba el Perú Arriba el Perú Eso es El aplauso Para ustedes Para nuestros jugadores Para nuestra música